Estimados amigos, es un placer saludarlos, a nuestros miembros, aliados y a la opinión pública mexicana, me permito extenderles esta información. Como ustedes saben, la semana que termina empezó de una manera muy importante en otra región de este planeta. Fuimos convocados a una reunión en Colombia, completamente en Cartagena de Libias, auspiciada por la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. El motivo, unir y estrechar las relaciones entre los países de la región a favor de nuestros pacientes con enfermedades raras. El evento, que gozó por supuesto de una cálida, generosa y profesional anfitrionina, estuvo plagado de ideas comunes, circunstancias que se parecen, coincidencias monumentales y por ello, nos fue muy sencillo llegar a acuerdos y obtener resultados que quizá para algunos era imposible de alcanzar. México estuvo trabajando con ellos a través de nuestra representación de manera respetuosa, inclusiva, incluyente, tolerante, pero sobre todo, en el mejor de los ánimos, por sumar nuestro granito de arena al trabajo monumental que se hace en nuestros países. De nuestros compañeros en la mesa, de las charlas que tuvimos y de todo lo que nos enriquecimos, tenemos, por supuesto, un enorme recuerdo que agradece la forma cálida, amable y cordial con la que fuimos tratados. A nuestros compañeros de Venezuela, Colombia, Uruguay, Guatemala, Argentina, Chile, por supuesto México, nuestro más amplio reconocimiento. A Gloria, a Ángela, a Eduardo, a Linel, a Elizabeth, a Ana María, a Jimena, a Miriam, a Celita, mi más apreciable y caluroso abrazo. A nuestros amigos que participaron, como ponentes o participantes independientes, Víctor y Mauricio, mi agradecimiento. Muchas gracias por ayudarnos a empezar a cambiar el mundo de nuestros enfermos con padecimientos raros. Muchas gracias por encontrar en la coincidencia el camino a partir del cual habremos de trabajar. Pero sobre todo, muchas gracias por apoyarnos mutuamente y así mostrar al mundo lo importante que es la región latinoamericana como un ser que absolutamente busca lo mejor, lo más adecuado y lo pertinente para que el acceso, la atención, la disposición y el profesionalismo para nuestros enfermos sea lo que marque la pauta. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta luego.